Yo quería aprovechar la presencia de la congresista Chacón, de hecho el tema central porque queríamos conversar con usted era lo de Jalí Warma, pero no puedo dejar de preguntarle por esa situación congresista que estamos viendo, el descontento por parte de los sindicatos que han llamado a esa paralización y yo creo que hace tiempo no veía que hubiera tanto efecto, ¿no? La última huelga que hemos visto creo que de transportistas no se sintió nada y ahora realmente se ve muchísimo movimiento y esto es preocupante. Sí, primero que nada esto demuestra una vez más que hay un gran descontento por promesas incumplidas, porque efectivamente todo sube, la gente siente que su presupuesto es cada vez menor, el pollo ha subido, el gas ha subido, todo ha subido, los sueldos se mantienen, entonces obviamente eso genera un descontento en toda la población y por último la ausencia del Estado. Esto es una demostración una vez más que no hay Estado, que no hay mano firme para resolver problemas y para hacer que las cosas se realicen y se cumplen. Mira lo que ha pasado con la actividad minera, por ejemplo, ¿no? Entonces esto es una suma, es una cadena de muchísimas cosas, insisto, promesas incumplidas, economía que sube y sube y sube, la subida de los precios, la delincuencia, hay muchos reclamos embalsados y esto es simplemente la manera como el pueblo reacciona frente a ese descontento generalizado, porque todo está yendo mal. Realmente si nosotros nos ponemos a pensar ya no hablando como políticos, sino como ciudadanos, tú le preguntas a cualquier ciudadano y te dice que el panorama no es para nada optimista, todo lo contrario, es bastante sombrío. Pero eso no consiste porque es absolutamente todo. O sea, como dice usted, es hacia el Ejecutivo, es hacia el Legislativo, es hacia el Poder Judicial, es hacia nosotros también los medios de comunicación, es un pesimismo terrible que estamos viviendo, ¿qué podemos esperar? Porque a mí la verdad me preocupó lo que vimos hace un par de días en los exteriores del Ministerio de Salud, donde ya no son las manifestaciones, digamos, tranquilas, sino ya... No hay control, no hay control, no hay respeto hacia la policía, no hay respeto hacia el mismo Estado, hacia los mismos funcionarios, o sea, se ha perdido totalmente el respeto y el control. ¿Por qué? Porque no hay Estado, no hay nadie que les diga, es como en una casa con tus hijos, tú prometes, 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 nunca cumple, los dejas hacer lo que se les da la gana, entonces a la hora de la hora van a hacer lo que se les da la gana. ¿Qué hacemos? Entonces, aquí lo que debe haber es un pronunciamiento claro del Ejecutivo, tiene que empezar a hacer las cosas bien, cosas que no está haciendo, dice una cosa y al día siguiente se desdice, hace una ley, al día siguiente retrocede, pone fotopapeletas, después las retira. O sea, realmente, aquí tienen que hacerse las cosas bien, como las hacen mal, entonces tienen que terminar retrocediendo, y eso es algo que se siente, la falta de autoridad, la falta de decisión política, la falta de políticas claras que nos lleven hacia adelante, y nuestras idas y venidas que nos están haciendo sumamente mal, no solo a la economía, sino también al ambiente social. Mira eso, dime tú, esas tiendas van a estar cerradas a Dios por cuánto tiempo, el tema de la seguridad, el tema del tráfico, el tránsito, Dios quiera que efectivamente sea una marcha pacífica, que no hayan heridos, que no hayan muertos, que la policía no tenga que usar la fuerza, porque al final, si hacen algo, van a terminar presos, y después terminan ellos siendo los culpables. Entonces, es un círculo en el que estamos entrando sumamente peligroso, que no le hace bien a la paz social, a la seguridad ciudadana y tampoco a la economía. El presidente de Antomala está en estos momentos en Estados Unidos, en una reunión con Naciones Unidas, lo único que se ha alertado es que van a intentar, él y su esposa Nadine Heredia, regresar antes por el sismo que se ha registrado en estos momentos en Arequipa. Leía la columna de Iván Eslocovich en Correo Hoy, y decía, también sería bueno que se den un salto por Huancayo, a raíz de lo que ha pasado con Jali Warman. ¿Cuál es su lectura de todos estos hechos? Es un reflejo de lo que está sucediendo con este gobierno. Todo echa agua por todos lados. El barco está que se hunde, nadie se da cuenta, y lo peor de todo es que nadie quiere asumir las responsabilidades respectivas. En el tema de Cali Warman, no es la primera vez. Hay 100 niños, hemos visto niños llorando de dolor y de desesperación, y de miedo, de susto, porque ellos no saben qué es lo que está pasando, por haber consumido un desayuno que supuestamente se les da para su beneficio. Y terminan prácticamente en esta situación, y no nos olvidemos que el tema de la intoxicación puede llevar a la muerte. Pero por esta casa, ¿no? También me parece ya, de verdad, como dice usted, es indignante, porque ha pasado este caso, yo no sé ni cuántos casos venimos, pero además ayer mismo en Ayacucho hubo otro que se tuvo que tener entrega. La semana pasada hubo 50 niños intoxicados exactamente por lo mismo. Ayer 100 niños, que hemos visto las imágenes, en la tarde, después de este tema de los 100 niños, en la tarde han podido ser muchos niños más, pero los padres se dieron cuenta que la comida estaba podrida, porque se las dan podrida. Con toda la fermentación, sí. Y el 17, después en el mes de julio, por ejemplo, no nos olvidemos que al mayor proveedor de este programa Cali Warma se descubrió que no tenía registro sanitario. Entonces, ¿cómo podemos nosotros contratar con una empresa que no tenga registro sanitario? Sanitario. Luego, igualmente en Aten, en el mes de junio, hubieron algunas muestras y se detectó que habían coliformes y bacterias, ¿no? Y estas habitan normalmente en las heces. Entonces, ¿cómo no se van a intoxicar nuestros hijos, nuestros niños, nuestros escolares? Es realmente vergonzoso. Yo lo que le doy por eso, ¿qué hacemos? Y justamente, yo estoy exigiendo que en este momento la ministra vaya el día miércoles nuevamente, porque ya se la citó la despacada por todos estos problemas, que vaya el día miércoles a la comisión, que nos diga qué se está haciendo. Porque al final lo único que dicen es, ya se dejó de repartir los alimentos, ya se le canceló el contrato y vamos a hacer la denuncia respectiva. O sea, toda la vida dicen lo mismo y no está pasando nada. ¿Qué esperamos? ¿Una desgracia cuando esos niños se mueran? Porque puede haber una muerte masiva. Eso estamos esperando. Aquí hay una responsabilidad política, Carolina, porque ellos dicen, No, los que son los encargados de la supervisión son los comités. Los comités son los que compran, los comités son los que contratan, los comités son los que supervisan. ¿Quién conforma el comité? Los padres de familia, los gobernadores, representantes de la municipalidad y del área de salud. Acá los responsables son los del ministerio, la ministra y sus funcionarios, sobre todo la directora ejecutiva del programa Cali Warma. Lo mínimo que puede hacer es presentar su carta de renuncia, porque esto no puede seguir sucediendo. Nosotros exigimos que haya una responsabilidad, que esto pare. No puede ser que le echen la responsabilidad a los padres de familia y que le digan a los padres de familia que tienen que supervisar mejor. No, señores. Quien tiene que supervisar mejor es el ministerio. Tiene un presupuesto enorme que hasta este mes de septiembre solo ha podido gastar el 30%. Que contrate a supervisores, que contrate, por ejemplo, a las madres de los vasos de leche de los comedores populares que tienen una experiencia de más de 30 años haciendo un servicio comunitario y que ya no están en esos programas. Que las contraten a ellas, que puedan ver realmente gente... Pero tiene que haber otras alternativas, no el hecho es que no se puede seguir repartiendo. Por supuesto, gente eficiente. Y no nos olvidemos que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ve todos los programas sociales. De Juntos, Pension 65, Caliguarma, Cunamás, y en todos hay problemas. Bueno, pero como Caliguarma creo que ninguno, ¿no? No, no nos olvidemos que han muerto ya dos niños en Cunamás. Pero uno creo que fue hora de la atención, una señora que recibió a un amigo en su casa. Mira, pero mira, los dos han sido, que no han sido horarios de atención. Pero la persona que los cuida es la misma persona que cuida en horario de atención a esos chicos sin capacitación, sin experiencia, a la que se le muere ahora un niño que recibe en su casa pero que mañana va a cuidar a 7, 8 niños en el programa. Lo que me habían garantizado cuando he hablado directamente con las autoridades era que había un horario que era de atención regular, de lunes a viernes y que estos han sido como que, digamos, arreglos de un domingo de la señora que lo dijo pero la señora que los ha cuidado es la misma que los cuida siempre. Entonces, ¿qué capacitación tiene? O sea, así como se le ha muerto en un horario que no era el de atención se le puede morir en el horario de atención porque tampoco hay supervisión, porque lo dejan en... Ellos creen que porque no es el malo de la comunidad... Fíjense que se lo dejaron enfermo y mal, uno de los casos que averiguaron. Pero no pueden recibir, pues, niños enfermos y mal, justamente. Ellos tienen prohibido recibir ese tipo de niños. Entonces, ¿qué seguridad tenemos? En el programa Juntos han hecho pintas en las casas en Cajamarca obligándolos a hacer publicidad. ¿Y qué dicen? No, es culpa de los que están allá, nuestra no. O sea, nunca es responsabilidad ni de la ministra ni de sus funcionarios. Eso se llama lavada de manos. Y eso es lo que no vamos a permitir. Acá tiene que haber un responsable político. Y te digo algo, Carolina. El responsable político no puede ser por un acto propio o por un acto de terceros. Justamente porque hay gente que está a su cargo y son los que están manejando el programa desde el ministerio los que tienen que hacer una supervisión mucho mayor que no la están haciendo. 100 niños ayer, luego 5 más. La semana pasada, 50. ¿Cuántos más? No, y entonces no estamos considerando todavía meses anteriores. Por supuesto. Yo creo que habría que hacer como un cronograma. Por supuesto. Un claro de todo lo que había pasado. Ahora, ¿sabes cuánto tienen de presupuesto? 843.754.000 soles para este año. Del cual han gastado, insisto, sólo el 30% del presupuesto y estamos en el mes de septiembre. ¿No? Septiembre y va a ser octubre. Y ahorita es octubre. Y ahorita es fin de año. 30.6. Entonces, el miércoles va a ir la ministra. Es lo que ustedes están planeando para que reír. El día de hoy está saliendo la carta para que ella asista al Congreso y nos diga qué es lo que está pasando. Porque normalmente ella cree, o la gente del gobierno cree, que diciendo que ya rescindieron el contrato, de que ya no se va a repartir y que van a hacer una acción legal, ya es suficiente. Eso no lo salva a estos niños. Además, yo te digo una cosa. ¿Qué cosa les están dando? Leche con quinoa y pan con queso. Si ya no pueden controlar el estado de esos alimentos que son sencillísimos de controlar, o sea, yo no entiendo de qué estamos hablando. Antes el PRONA manejaba un presupuesto mucho menor, les daba comida de mucha mejor calidad y los niños la comían. Estas criaturas ni siquiera quieren comer esa cosa horrorosa que se les da. Porque te digo una cosa, el hecho de que sean humildes y sea gratis, no significa que les den cualquier cosa. De ninguna manera lo vamos a permitir. Por eso, Chacón, y en otros temas, bueno, ya para ir más allá de lo que estamos viendo por parte del Ejecutivo, usted también se ha pronunciado fuerte sobre lo que pasó en la beneficencia, ¿no? La presidenta del directorio de la beneficencia justamente dijo, sí, hay indicios de corrupción, vamos a esperar que investigue la Contraloría, denme un voto de confianza. ¿Qué nos dice sobre eso? No solamente en el tema de la beneficencia, ¿no? Tenemos el caso también del puricultorio. En el caso de la beneficencia está el tema del puricultorio, solo para mencionar algunos, donde antes habían 800 niños y ahora hay 200. Ya no pueden entrar sin orden judicial, pero igual, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Los espacios los están alquilando terceros, no sabemos dónde necesariamente va el dinero, se escuchan voces y lo dijo la misma alcaldesa, que efectivamente habían intereses de vender el local. Yo creo que va por ahí. Es muy peligroso lo que está sucediendo porque todos estos locales, como el puricultorio, como por ejemplo el Hogar de la Madre en Miraflores, son centros que han sido donados para un fin específico. Entonces no los pueden vender. Entonces lo que yo creo es que los están tratando de estrangular económicamente, de hacerlos inútiles funcionalmente, para tener un pretexto de ver la manera como venden esos locales que están en zonas que valen muchísimo dinero. Y yo creo que podría haber acá un tema muy, muy peligroso y preocupante, además que está yendo en contra, en el caso del Hogar de la Madre, contra las madres gestantes y sus hijos recién nacidos, y en el tema del puricultorio, contra niños abandonados, que son dos grupos que necesitan la protección del Estado y que lamentablemente no la están obteniendo. Entonces aquí hay muchas cosas que responder y que lamentablemente no se está respondiendo y lo que queremos es eso, cuidar a estas poblaciones vulnerables porque es nuestra responsabilidad. Bueno, nosotros estamos hablando en realidad de varios casos ya y que de hecho vemos con mucha alarma, ¿no es cierto?, desde el Ejecutivo, aquí estamos viendo también un tema en el municipio, estamos hablando de la beneficencia. ¿Qué pasa en el Congreso de la República? Usted, legisladora, para no repetir la palabra, Chacón, nosotros hemos hablado muchas veces de hechos que hemos encontrado lamentables y usted me ha dicho, ¿no?, yo siento mucha impotencia cuando hay casos de otros congresistas que empañan la imagen del Congreso en general. En este caso he pasado con una congresista de su propia bancada, que es la congresista López, ¿no?, cómo ver ese tipo de temas, con el caso también del congresista Urtecho, que ha sido dos hechos escandalosos. Aquí hay que separar las cosas, ¿no? En el caso de la congresista María López, el Poder Judicial está haciendo una investigación y ha hecho una acusación, pues entonces será el Poder Judicial y el proceso en el que se siga contra la congresista López es la que determina efectivamente su inocencia y su culpabilidad. Ahí el Congreso no tiene absolutamente nada que ver y no puede hacer más. Y no por tema de imagen, cuando habíamos conversado con usted y usted... Pero justamente, claro, pero justamente todo se tiene que tratar con presunción de inocencia y debido proceso. Y hasta que la congresista María Magdalena López no sea realmente, se compruebe fehacientemente a través de un juicio que es culpable, en todas las instancias correspondientes, entonces el Congreso no tiene nada que decir ni es responsabilidad del Congreso, porque no ha sido un tema funcional. Así que yo espero que efectivamente ella pueda... Se haga debido proceso. Se actúe con celeridad por parte del Poder Judicial, con presunción de inocencia y debido proceso, y yo espero efectivamente que ella pueda demostrar su inocencia. ¿Usted también debe venir a la congresista López? Sí, la conozco, la conozco, le tengo mucha estima y espero efectivamente que esto se pueda resolver en las instancias correspondientes. Pero obviamente la amistad y el cariño no tiene que ir en contra de la verdad. Y yo espero que ella efectivamente pueda demostrar este hecho. En el caso del Congresista Urtecho... Yendo más allá de su bancada, en el Congresista Urtecho. En el caso del Congresista Urtecho, igualmente lo conozco, somos siete años que somos colegas de trabajo y obviamente no es algo que a mí me agrade o que me guste, tratándose de él o de cualquiera. Porque detrás de estos dramas hay cosas atrás, la familia, el honor, etc. Yo lamento mucho que esté pasándose por estos temas. Pero insisto, aquí tiene que haber una investigación, en este caso sí, por la Comisión de Ética, esto sí le compete al Congreso, a diferencia de lo de la congresista María Magdalena, esto sí le compete al Congreso porque es un hecho funcional. Y es la Comisión de Ética la llamada a hacer la investigación y si ve conveniente dar una sanción ética o acusaciones constitucionales. ¿Y la intervención de la Procuraduría Anticorrupción? A ver, lo que pasa es que hay dos temas, ¿no? Hay que saber separar las cosas. Aquí hay un tema funcional que le compete efectivamente al Congreso de la República a través de la Comisión de Ética y de ser el caso, acusaciones constitucionales que pasará al Pleno para que se sancione. Yo lo que puedo decir es que Fuerza Popular no le va a temblar la mano de ninguna manera si con las pruebas necesarias y contundentes se determina que ha habido un delito y se tiene que hacer una acusación constitucional o una sanción ética. Ahí nosotros actuaremos rápidamente y con toda la severidad que se necesita. Y en el tema de la investigación que le ha abierto la Fiscalía por un tema de enriquecimiento ilícito, eso igualmente tiene que verse única y exclusivamente en el Poder Judicial. Y si es que el Poder Judicial determina que fehacientemente que hay un delito en ese sentido, pues en el momento que pida al Congreso el levantamiento de inmunidad, entonces ahí nosotros, estoy segura, también actuaremos de la manera correcta. Pero sería bueno que la población tenga claro qué es lo que le corresponde al Congreso de la República como tal y qué es lo que le corresponde al Poder Judicial, porque no podemos intervenir uno y otro. Pero tenga la seguridad, insisto, que se actuará rápidamente y con todo el peso de la ley si es que así lo dicen las investigaciones. Y una vez más, yo lo digo para todos, no solo para María Magdalena, que es de mi bancada y es mi amiga a la que le tengo cariño, sino también para Michael y para todos en general en este país que debemos de ser tratados con presunción de inocencia y de bioproceso y sancionados si es que efectivamente se encuentran responsabilidades. Muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Esperamos hacerla pronto para seguir hablando de diversos temas. Gracias por venir. Hacemos una pausa y regresamos.